No sabes cuánto sufrí Aquella noche que te busqué No te encontré No estabas donde te había dejado Me duele que ya no estés Soy perdedor, te abandoné Presiento que no me has olvidado Amor que nace de aquí Del mero centro del corazón No puede ser que en pocos meses Se haya borrado Donde quiera que tú estés Y cuando escuches esta canción Sabrás que yo te la he dedicado Porque amor es como el nuestro No se olvidan Ese amor vas a arrastrarlo Por la vida Sentirás que estoy contigo Noche y día Y despertarás llorando Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía Música Música Ahora acabo de saber Que me esperabas con ilusión Con mucho amor Con ese amor que me había guardado Música Me duele que ya no estés Soy perdedor Te abandoné Porque hoy que he vuelto Ya te has casado Música Porque amores como el nuestro No se olvidan Ese amor vas a arrastrarlo Por la vida Sentirás que estoy contigo Noche y día Y despertarás llorando Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía, vida mía Vida mía